Que alegre fue tu partida, que triste tu me dejaste Que alegre fue tu partida, que triste tu me dejaste Ahora que años pasaron, ojalá nunca me busques Ahora que años pasaron, ojalá nunca me busques Tantos días, tantos meses, lloraba para olvidarte Tantos días, tantos meses, lloraba para olvidarte Olvidarte era mi meta, pero todo fue imposible Olvidarte era mi meta, pero todo fue imposible Que larga, que ha sido el día, solo en ti, siempre pensando Miraba aquí el camino, a ver si es que ahí venías Mis ojos y alagrimeaban, mi esperanza se acababa Mis ojos y alagrimeaban, mi esperanza se acababa Sigo tomando, nada te importa, sigo tomando, es por tu culpa Pero a diario ya tomo menos, tengo esperanza de olvidarte Sigo tomando, nada te importa, sigo tomando, es por tu culpa Pero a diario ya tomo menos, tengo esperanza de olvidarte ¡Giriquito! ¡Y nos vamos! ¡Aquí nos cae! ¡Caselli de Gil! ¡Vos más! ¡Vamos a filas! 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 ¡Gracias!